¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Teniendo en cuenta de lo que veníamos, de lo que habíamos visto. El último antecedente era malísimo. Claro. Y la verdad que me sorprendió. Sobre todo, con el ritmo que tuvo el primer tiempo Strong, presionándolo a River. Yo imaginaba que en el segundo tiempo le iba a costar. Y sin embargo... Lo sostuvo hasta el final. Lo sostuvo hasta el final. Teniendo en cuenta que el entrenador había dicho en conferencia de prensa que el equipo estaba mal físicamente. ¿Se lo vio bien? Se lo vio muy bien. Tan bien que el Pampa estaba caliente. Y me dijo, se ve que tiene buenas charlas técnicas, porque con la charla técnica los mejoró físicamente. Porque el equipo se... La verdad que es una realidad. Se lo vio muy bien físicamente. De hoy a Dietroge sosteniendo el partido de los 90. Y hoy el Tigre jugó de igual a igual. Muy bien.